Música 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 Continuously, this is the 13th year that they are actually doing this. Every year, I have also been a part of this for the past couple of years, and more than 350 couples have gotten married, and today, 26 couples have gotten married. y muchas de ellas vienen de muy pobres y si ve, esto es lo mejor que puedes hacer porque si Dios nos ha dado algo tenemos que ayudar a otros y esto es en nuestro Bilal Masjid, cada año y yo quiero decir que las casas son felices y también y yo también quiero agradecer a todos los voluntarios, el presidente señor que está haciendo el problema Mohamad Dafiq Hamad y también a todos Sofie Vaibulla, todos los que han venido aquí y todos los voluntarios porque si te ofres pobres personas es Dios el trabajo y eso es lo que están haciendo hoy y yo quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón Ma'am, en esta controversia en este tratamiento de Depo Jainti y la BJP Aplausos de Depo Jainti si quieres que todos se pueden calmar y quisieras y por nuestro sentido si hay que hay que haya trabajado en un progreso en un progreso si hay que es un progreso donde es un progreso si hay que haya que el progreso si hay que el progreso ¿ 그래서 ustedes le damos a este ese camino a cabo y hacia adelante y hacia adelante que los birlos de los camos y的 geldendos y de humildad Gracias por ver el video. 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 Gracias.